...y voy a vomitar en el estilismo nacional. Un aplauso para José. Van a usar. Y para William, Mago de Luces. Un aplauso de sonido, perdón. Y Mago de Luces de Arturo. Y para... Un aplauso, porque si no me echan. Si no me echan, no puedo hacer nada. No voy a usar su casa. Pues para... Gracias a todos por darnos esta maravillosa fecha. Te dices, pero de castigo. ¿Quién quiere en Venezuela gratis? No hay cortes de mierda, pero aquí no. Siempre en Venezuela gratis, porque en la primera fila. ¡Viva José! I want to be a part of it. ¡Viva José! ¡New York, New York, New York! ¡New 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 York, New York! ¡Suscríbete al canal!